Estamos ya de regreso en Mundo Inmobiliario y me encuentro platicando con Diana Anaya, directora comercial de Redus. Me platicabas que, bueno, Redus surge precisamente de esta necesidad de las personas que van a comprar, la necesidad de los compradores por encontrar una propiedad que legalmente, por ejemplo, esté perfecta. ¿Qué otras cualidades observa Redus en sus propiedades? Así es. Mira, nuestra propiedad va a estar dirigida prácticamente a aquellos que quieran comprar, rentar o vender inmuebles. Lo importante es que cuando ya ellos encuentren un inmueble en nuestra plataforma, ya la propiedad va a estar sana al 100, ya no va a tener temas legales que resolver. Prácticamente para que aquel interesado en comprar únicamente se arregle con el vendedor, finiquita en operación y la casa sea suya. Esta es la parte mágica de una plataforma. Como nosotros en la parte legal ya filtramos todo el tema, lo que queremos es que la gente únicamente trae la plataforma, vea lo que sea de su agrado, tanto de su perfil económico y demás, y pues esté ya prácticamente viviendo ahí, ¿no? Perfecto, una casa prácticamente garantizada. ¿Y qué le ofreces a los vendedores, a los que quieren vender una casa? Los representantes se podrán ganar un 3% sobre la venta total del inmueble. Aquí tenemos dos esquemas, uno para el asesor que certifica y otro para el asesor que vende. ¿Cómo es? Me estás hablando de los asesores inmobiliarios. Así es, de nuestros representantes, que son aquellos que se darán a la tarea de mostrar las propiedades a los clientes que estén interesados. Por ejemplo, un asesor que certifica es aquel que recaba toda la documentación, toma fotos del inmueble y sube todo eso a través de la plataforma. El asesor que vende es el que podrá atraer al cliente final. Pero, ¿qué es lo interesante, Luis? Ojo, el que certifica, pues quizás no siempre logra la venta, pero todos nuestros representantes podrán ofertar todos los inmuebles que están dentro de la plataforma. Y entonces, no nada más trabaja uno con una propiedad, trabajan todos los que haya. Entonces, esto crea mayor impacto porque al estar a nivel nacional y todos ofertándolo de todos, obviamente hace que las propiedades, los inmuebles o lo que esté en la plataforma se venda más rápido. Interesante. ¿Qué ventajas tiene con Reduzum propietario que desea poner a la venta su inmueble? Para empezar, la comisión. O sea, nosotros, ante todas las inmobiliarias que están en México, tenemos una comisión del 3%. El alcance a nivel nacional. Y esta parte de difusión y de seguridad de los clientes que le compren. Porque obviamente Reduz hace un filtro de estos clientes, que son aquellos los que vayan a comprar, pues ya tienen un filtro detrás. ¿Y cómo era comprar inmuebles hace unos años? ¿Cómo has visto la transición? Obviamente el tema de los software, de las redes sociales, pues ha modificado la forma en la que se vendían los inmuebles. Ya no es la clásica lonita que se ponía con el teléfono. ¿Cuál ha sido la evolución? Claro. Si no mal recuerdas, normalmente te enterabas por el vecino, oye, tengo un primo que va a vender una casa. Por la cartulina con el plumón. Exacto, ¿no? Y te enterabas de, ay, creo que esta casa se vende o la de acá se renta. Hoy en día, a través de tu dispositivo, ya haces todo esto, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ya hace sus compras a través de un dispositivo. ¿Quién te iba a decir que ya hoy íbamos a comprar tu casa a través de un clic? Lo que Reduz está ofreciendo es eso. Que la gente hoy en día avance con nosotros en tema de tecnología, pero sobre todo con tema de seguridad. Que a través de un clic, pues ya tengas lo que quieras, que es como una casa. Excelente. Eso vamos a llegar después con un clic, como bien lo refiere Diana, pero con lo que se denomina blockchain, que usted podrá ligar su cuenta bancaria con su celular y sí, efectivamente, comprar una casa. Todavía no funciona así. Hoy lo hacen en un clic a través de tu plataforma, pero para poder comprar todavía hay que ir al notario, todavía hay que ir a hacer todo el procedimiento de compraventa. Así es. Pero el futuro sí va a ser así, suena interesante. Y hablando de futuro, pues, ¿qué tan futurista es tu aplicación o tu software? Cuéntanos. No, pues, nuestro alcance es obviamente que todo, todo el, cubrir todo el tema nacional, el territorio nacional. Que hoy en día la gente que vea la propiedad en Reduz, sé exactamente lo que vea físicamente. De eso se encarga Reduz, ¿no? Estamos probando por lo menos tener 5 mil representantes a nivel nacional y que el día de mañana, pues, cuando tú piensas en comprar o rentar o vender, piensas en Reduz. O sea, no hay más. Reduz es la tecnología, es como la unión entre el software principal y el tema del mundo inmobiliario, ¿no? Pues, interesante. Ya escuchó usted, así es como se mueve la tecnología. Yo te agradezco mucho, mi querida Diana Anaya, gerente comercial de Reduz, que hayas platicado con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Vamos a ir a un corte, pero antes, antes, déjeme darle el tip inmobiliario, más bien el tip de arrendamiento inmobiliario de esta semana. Recuerde que si usted le renta la casa a una persona, que se le ocurre poner un bar o se le ocurre dentro de ese bar vender cocaína o marihuana, porque a veces sucede, usted puede estar perdiendo su inmueble. Hay una ley federal de extinción de dominio y leyes de extinción de dominio locales mediante las cuales usted puede ser sujeto de perder su propiedad, de que le extingan el dominio de su propiedad. Recuerde que es importante conocer quién entra a su casa, hacer un buen contrato, una buena investigación del inquilino y para ello, por supuesto, le recomendamos a la empresa líder en gestión de arrendamientos Legal Global Consulting. Si usted está trabajando con una inmobiliaria, también pídale que tenga una protección jurídica de arrendamiento de Legal Global Consulting, 14 finas en todo el país. Además, la asesoría legal sin costo. Entre ahora, www.lgc.com.mx y viva tranquilo. Estamos de vuelta en un minuto.